¿Hay una música especial para vos hoy? ¿En serio? ¡Montre la ropa! ¡Montre la ropa! Yo la ropa, yo dije que me quiere sacar la ropa. ¡El regalo de mi vecino Pascuero de la Cote! ¡Le pidió lo patrimonio, amigas! ¡Felicitaciones! ¿Después de cuántos años de pololeo? 16 años. ¡Qué parere, demoraste! De hecho, mi papá le tiró un detalle a Nico y le dijo como Está bueno ya, podés estar en la noche hace unos años atrás, pero no, qué lindo. Oye, conté, pero yo te voy a hacer un poco de bullying. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Yo te voy a hacer un poco de bullying porque tú aquí mismo en este programa, sobre esta mesa dijiste, no, a mí no me interesa casarme, pero hay que decir la verdad, mujeres que nos están viendo igual, uno cuando recibe la propuesta de matrimonio es lo máximo. Pero es que yo no estoy en contra del matrimonio, lo que pasa es que yo decía, estoy todo bien, quizás para qué, y uno dice mucho derroche, mucho gasto el matrimonio. ¿Y qué sentiste cuando te pidieron matrimonio? No, me emocioné, por supuesto, o sea, me puse a tiritar y me puse a llorar y de hecho como que atiné solo a abrazarlo y ni siquiera le dije qué hacía el tiro. Y me dijo, ya, pues dime qué hacía. Y la verdad es que fue muy lindo, fue un momento muy emocionante y me encantó que haya sido en Navidad, que es una fecha que a mí me gusta tanto y espero también que ustedes lo hayan pasado súper bien en su Navidad. Además, contamos que la Cote no quería pasar la Navidad solo con él porque le tocaba con la familia de ella, entonces, no, porque yo quiero pasar con mi familia. Y él le decía, no, es que quiero que lo pasemos solos y era porque le tenía la sorpresa. Y le mando un beso a Paonito. Un besito a Anito también. Felicitación. Y que te paso con el regalo. ¡Suscríbete!